La dulcería de Bren, ¿así se llama? El año pasado estuvimos con otro nombre, como Cuba, pero bueno, hubo cambios y renovación y bueno, ahora estamos con la dulcería de Bren. Hay que adaptarse, ¿no? Bueno, contame qué ofreces que podemos conseguir acá. Y de todo un poco, mi fuerte son las golosinas más que el chocolate, entonces tenemos un poquito más de golosina, distintas presentaciones, en cajitas, en bolsitas, todo económico. Siempre trato de buscar un poco más económico para la gente, porque se sabe que está un poco complicado todo, entonces tratamos de hacer todo lo más económico posible. Por ahí hay cosas que no se pueden... Sí, hay cosas que el precio no se puede bajar. No, 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 entonces por ahí sí hay cosas un poquito más caras y un poco más baratas para los gustos de todos. Un poquito de chocolate, un poquito de paleta, de chocolatito, eso ya no es tanto mi fuerte, pero bueno, hay que adaptarse y así que bueno, tenemos todo un poquito, también tenemos algunos niditos para que el que quiera pasar por cada estadio y comprarse una cosita de cada uno, tiene un nidito y bueno, tienen sus golosinas acá. ¿Te ayuda alguien? ¿Estás solita con este emprendimiento? Y siempre está la familia, mi mamá siempre ahí, después mi hermana mayor, Rocío, también, que me ayuda un poco con las golosinas, el tema de un poco de llevar adelante lo económico, siempre la familia está, así que agradecida con ellos siempre. La semana recién empieza, decime miércoles o jueves o el sábado que viene, si nos olvidamos de comprar algo para las Pascuas, ¿dónde te encontramos? Y estamos en Instagram como la.dulceria.tv, después tenemos en WhatsApp el número 3434-295-577 y en Facebook como La Dulcería de Brem. Te deseamos muchísima suerte, que puedas vender mucho, mucho, mucho en esta semana. Muchísimas gracias. Gracias.